Queridísimo Enrique de la Madrid, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue hoy con la Coparmex en esta visita que hizo Xochitl Galvez a la cúpula más seria de iniciativa privada de este país? ¿Cómo les fue, querido Enrique? Pues yo creo que, David, muy buenas noches, antes de nada, gusto saludarte. Yo creo que muy bien, porque al final del día hay el reconocimiento de que se necesita, y yo creo que todo lo necesitamos, necesitamos empresas en México. No solamente los empresarios, los trabajadores, David, al final del día los trabajadores saben y entienden que se necesitan empresas para tener empleos dignos, bien pagados y con prestaciones. Y por eso los mexicanos tenemos que apoyar y hacer políticas públicas para generar condiciones. Y fue en ese sentido la conversación, en términos yo diría muy amigables, muy amistosos, pero de muchas coincidencias, queremos un México que progrese, que prospere, y sobre todo que prospere para los mexicanos. Yo creo que ese fue el tema central de la reunión de esta mañana. Pues es que no hay, yo creo que no hay programa social más eficiente que tener un empleo dentro de la economía formal. Y así lo dijo ese, y me orientaste. Así, esa fue la... Sí, no, la verdad es que me diste... No, es que yo estoy convencido que no hay nada, no hay mejor programa social que una persona que tiene un trabajo dentro de la economía formal, es decir, registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene AFONE y que tiene Infonavit. No hay mejor programa social, esos son los que hacen que la gente mejore su condición de vida. Y yo creo que ahí es donde los mexicanos, y hay que reconocerlo, los gobiernos, y ahí incluyo los que yo he participado, tenemos una deuda, David, porque no hemos sido capaces de generar un crecimiento económico y que se generen los empleos dignos y bien pagados que necesita la gente. Simplemente, por ejemplo, ya nada más hablando de este sexenio, hay dos millones de empleos más formales en el IMSS, pero hay siete millones más de mexicanos en edad de trabajar. Otra vez nos quedamos cortos, otra vez nos quedamos cortos. Y por eso tenemos un sector mal llamado informal, pero digamos una economía sin prestaciones, en notar el 60% del empleo en México. Y como bien señalas, ¿de qué se trata? Pues irlos incorporando la formalidad, la única manera... No, porque además, perdón que te interrumpa, quienes están en la economía informal son menos productivos y ganan menos de la mitad de lo que gana quien está en la economía formal con cosas como que si se enferman, para ellos es ruinoso la atención médica. Sí, y trabajan igual, ¿eh? Igual de duro. Trabajan durísimo y también pagan un cierto tipo de contribución, pero muchas veces no llega al Estado, sino al líder que de alguna manera les cobra, por ejemplo, si estás en el comercio ambulante. Entonces, volviendo a lo que comentaste en un principio, ¿qué necesitamos? Una economía muy vigorosa, que crezca muchísimo y sobre todo que genere empleos cada vez mejor pagados. Y ahí viene el siguiente reto, ¿en qué economía, en qué contexto? Pues en una economía nueva, en una economía digital, en la del conocimiento. Lo que necesitabas saber hace 20 o 30 años no es lo que necesitas saber hoy para los tipos de empleos que hoy requerimos. 68% de las empresas en México dicen no encontrar a personas con las habilidades que requieren. Y por otro lado, hay mexicanos que están buscando empleos. Entonces, esa brecha es la que tenemos que cerrar con un pacto entre el gobierno, el sector privado y la academia para cerrar esa brecha de falta de conocimiento para acceder a esos empleos. ¿Cómo hacerle para cerrar esa brecha? ¿Cuál es la propuesta de ustedes que es la que le tienen que llevar a los electores para que decidan? Yo creo una amplísima escucha. Las empresas saben muy bien cuáles son las habilidades que quieren de las personas. Eso las saben, las conocen. Y creo que muchas veces la academia no tiene o no ha tenido la flexibilidad para enfocarse en dar esas habilidades. A veces, por ejemplo, lo aprendimos el otro día en una reunión que estuve yo también con Xochitl, las escuelas privadas, donde muchas veces les lleva dos o tres años de la propia Secretaría de Educación Pública actualizar sus programas de estudios. Entonces, tenemos que ser más ágiles y yo creo que es dialogando, escuchándonos y trabajando todos para que tengamos esas habilidades y también que lleguen el tipo de inversiones que queremos que lleguen, esas de empleos dignos y bien pagados. Es dialogando, es dialogando y poniéndonos de acuerdo. ¿Qué habría de retomar estos modelos de educación dual que se perdieron en los cambios de gobierno que en su momento impulsaba la iniciativa privada de tener un modelo de educación como es el que le ha funcionado también a la Alemania de la posguerra? Yo creo que ese es un referente muy importante. Justamente vengo yo saliendo ahorita de una reunión también interesantísima con el sector cultural, científico, educativo con Xochitl. Y ahí algunas personas volvían a recordar este tema de la educación dual. Es muy importante que las personas cuando estén o ya estemos estudiando, digamos, la secundaria, pues ya desde ahí nos vayamos perfilando a quienes ya se van incorporando a ciertas fuentes de empleo o quienes incluso van a pasar a la siguiente fase que son las universidades. Yo creo que desde ahí tenemos que ir dando la posibilidad de distinguir. Y sí, cuando la gente ya está trabajando también en una empresa y sus estudios los está haciendo la empresa, se vuelve mucho más fácil integrarse al mundo laboral. Claro, o sea, un modelo que le permite a alguien desde la parte alta de la educación media pues entrar a trabajar a una empresa como aprendiz. Y quizá la empresa forma un gran cuadro y él obtiene una carrera dentro de esa empresa, ¿no? Y además, pues ahí también ya no hay manera de que la universidad no se dé cuenta de qué es lo que está requiriendo la empresa. Ahí sí ya no hay manera de que la academia esté desvinculada de lo que la empresa está requiriendo. Me parece que yo que he estado también en el mundo académico, a veces creo que a la academia también le ha hecho falta ser más práctica, estar vinculada a lo que se necesita. Fíjate, es increíble. Siguen luego las carreras de medicina y luego siguen las carreras de contabilidad y de derecho. Oye, pero ¿y dónde está la de manejo de datos? ¿Y dónde está el tema justamente de la inteligencia artificial? ¿Y dónde está la matemática, las ingenierías? Hay que vincularse a donde están las oportunidades de empleo antes que nada. Oye, me gustaría además conocer el origen de las cabras en la Edad Media. Está padrísimo ese tema, pero no es la prioridad del país. Claro, hoy la prioridad del país sería que los que están en la época de formación estuvieran aprendiendo inteligencia artificial, learning machine, todo eso y cómo usarlas y cómo desarrollarlas, ¿no? Y se puede, o sea, simplemente es foco. Los mexicanos, el talento está democráticamente distribuido. Lo que no está distribuida son las oportunidades. Y otra vez, yo creo que este acuerdo, gobiernos, porque son los tres niveles, academia y empresa, es la única alternativa si queremos crecer rápido y generar empleos. No hay otro camino, pero sí hay un camino. Oye, ¿cómo les fue en el evento? Un poco que me hagas crónica de cómo les fue. ¿El de la mañana de Coparmex? El de la mañana de Coparmex, sí. Pues muy bien, porque además de las primeras cosas que son increíbles, es que la candidata Sheinbaum está decidiendo no ir a muchos de estos foros, lo cual además me parece una falta de respeto. Y ya te va marcando el tonito, ¿no? O sea, yo creo que el tonito del gobierno actual de la 4T es no oigo, no me escucho, no los escucho y me valen gorro. Pues parece que el segundo piso de la cuarta transformación es igualito. Yo tampoco escucho, no me interesan y me valen gorro. Bueno, pues ¿y cómo vamos a avanzar como países así? Entonces, de entrada, pues obviamente hay una mucho mayor aceptación para una candidata que sí está dispuesta a escuchar. O sea, digo, es además por definición. Alguien decide ignorarlos y otra persona decide escucharlos. Entonces, es un ambiente de mucho más, digamos, aceptación, empatía. Pero la otra, porque genuinamente coincidimos en la mayoría de los temas. Ahí también se les reconoció que fueron de los primeros en promover el aumento de los salarios. Entonces, que después el gobierno federal, y qué bueno que lo hizo, lo promovió. Pero quien lo paga... La iniciativa del aumento al salario mínimo es una iniciativa que comienza por ahí del 16-17 en Coparmex. Sí, y eso hay que reconocérselo. Yo tengo... Ellos fueron los que dijeron, vamos a quitarle el carácter ese indebido que tenía, que tenía el salario mínimo de... para fijar precios y tarifas del sector público. A partir de ahí fue donde se logró el aumento al salario mínimo. Y tienen una visión, y lo vuelven a sostener hoy, pues de inclusión, porque sabemos que una economía que no incluya, pues no es una economía que tiene futuro, además de ser injusta. Entonces, tienen esa visión también mucho más social, con la cual yo creo que muchos de nosotros coincidimos y la respetamos. A mí me parece que... Y lo digo en serio, ¿eh? Me parece que Coparmex es por mucho la representación, la mejor representación de la iniciativa privada. Pues son una gran organización, y yo en lo personal les he aprendido mucho, son personas mucho adelante, muy defensoras de las libertades, de la libertad del pensamiento, pero también de la libertad de empresa. Y México necesita ser cada vez más emprendedor. Los jóvenes también quieren, muchos de ellos, ya emprender más. No todo el mundo quiere tener un empleo. Quieres emprender, quieres innovar. Y eso debería de ser mucho más parte del ADN de los mexicanos. Y que se nos quite también este miedo a fracasar, porque solamente tiene fracaso, solamente tiene éxito, el que ha fracasado muchas veces. Es paso obligado. Este, pues sí, tienes razón. Querido Enrique, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. David, muchas gracias. Saludos al auditorio. Hasta luego.